Música Lo que no pudo ser me ha sido y me aterró Prisionero me encuentro y culpable yo soy No se como ha pasado y por mas que lo intento No le pude encontrar ninguna solución Tengo que definir todos los sentimientos Tengo que analizar toda la situación Lo he pensado mil veces y en todo momento Sigue siendo un dilema y sin solución Dos amores a la vez Todo el mundo a mi me dice No se pueden sostener Música Por que las quiero a las dos A mi esposa y a mi amante Yo las quiero y son mi ley Distintas formas de amar No es placer Ni es ilusión Música Pues las quiero Con todo mi corazón Música Dos amores a la vez Todo el mundo a mi me dice No se pueden sostener Música Porque las quiero a las dos A mi esposa y a mi amante Yo las quiero y son mi ley Música Distintas formas de amar No es placer Mi esposa y a mi amante Mi esposa y a mi amante Pues las quiero Con todo mi corazón Música Música Tengo dos amores a la vez Música Soy un prisionero del amor Música Prisionero yo me siento Y no tengo escapatoria Distintas formas de amar Así se escribe la historia Tengo dos amores a la vez Música Soy un prisionero del amor Me dice que es indebido También que es inmoral Pues mi cariño divino Para ambas con igual Música 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 Tengo dos amores a la vez Soy un prisionero del amor No se ya ni lo que hago No se si es que vengo hoy Y así es como yo me siento Es porque culpable soy Y así es que no soy Música Música En todos amores a la vez, soy un prisionero del amor Distinta son las maneras como quisiera poder Serle más leal que quisiera, quisiera las dos tener con mi querer En todos amores a la vez, ya tú lo ves Soy un prisionero del amor Tengo dos amores y a las dos las quiero Sigo prisionero en dos corazones Dos amores Tengo dos amores a la vez, ya tú lo ves